Tiempo, pero si tiempo no tenemos. La vida es eso que pasa mientras miras el celular, mientras estás drogando tu cerebro con ilusiones que no te llevan a nada. Estás idiotizado todas las noches mientras tu vida sigue igual, la misma pobreza, la misma tristeza, los mismos deseos de seguir adelante, pero tus mismos hábitos destructivos. Cambia de una vez por ti, por tu familia. Más o menos, voy a hacerlo otra vez la última vez.